La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer uno de los proyectos que implementará la Agencia de Transformación Digital, el cual consiste en el lanzamiento de un satélite en órbita para el 2027. El objetivo principal de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es unificar las capacidades tecnológicas para el gobierno federal para su mejor aprovechamiento y generar autonomía tecnológica, señaló su titular José Antonio Peña Merino desde el Palacio Nacional. El gobierno encabezado por Sheinbaum buscará incentivar la innovación tecnológica en el país, por lo que este instituto ya trabaja en un satélite nacional. El gobierno de Claudia Sheinbaum trabaja en un programa de digitalización que permite la simplificación y reducción de trámites para los mexicanos. Entre los proyectos que desarrolla la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se encuentra la llave MX, el expediente electrónico y un número de atención única. El objetivo es simplificarle la vida a los mexicanos y evitar cualquier corrupción que pueda haber en una ventanilla, aseguró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Para Enlace 13, Arian Esquivel.